Muy buenas todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno, ¿qué tal están? Aquí estamos en la cuenta de Julián ASP, el segundo ganador del sorteo de los packs de Makoto Y bueno, pues vengo a hacerle entrega de su premio que él me pidió que le comprara el pack de metal El pack de metal para ver si le toca algo bueno, ojalá le toque un tankerion Bueno, él me pidió su opinión, me dijo, ¿qué pack me convendría más Makoto? Me convendría el pack de oscuridad, el pack de magia, el pack de cuál, ¿cuál me recomiendas tú? Yo le dije, yo creo que están muy bien el pack de metal y el pack de magia porque hay gran variedad de monstruos buenos por ahí Y en este caso, pues en el de metal le puede tocar algo bastante genial, ¿no? Un flamerion, un tankerion, ojalá le toque algo así, o un VIP de metal rankeado, ¿verdad? Eso es lo que queremos ver por aquí, eso sería genial Y pues la verdad, me alegro mucho de que a los ganadores de este sorteo, pues realmente les sirvan los monstruos que les estoy dando Porque estoy viendo que les tocó ganar a dos personas de niveles, no diré muy bajos, pero bueno El buen Julián es nivel 41 y yo creo que le va a servir, ¿no? Le va a servir bastante este monstruo que va a obtener También decirles que ya saben, suscribirse por aquí al canal para que estén atentos a futuros sorteos que se vienen aquí en el canal Y bueno, pues podrían ser los ganadores de dichos sorteos No sé si vaya a repetir el concurso de dibujo, varios me dijeron que sí, que debería de repetir el concurso de dibujo Pero bueno, yo sé que no muchos, o más dicho, no todos saben dibujar Y yo creo que este sorteo no estuvo nada mal Igual y tal vez este sorteo lo repito También déjenmelo aquí abajo en los comentarios Y pues si a ustedes se les ocurre algún otro sorteo, otro evento Pues me lo dicen y lo pondremos en práctica por aquí, ¿no? Y bueno, pues por aquí estoy viendo que el buen Julián no ha comprado su cofre inicial, ¿eh? Julián, aquí te puede tocar algo genial, ¿eh? Julián, genial, suena gracioso, ¿eh? Te puede tocar algo genial, te puede tocar un monstruo legendario O por lo menos un épico Yo creo que por 49 gemas te lo voy a comprar No, no es cierto Este, gastando las 92 gemas que tienes por aquí Aunque bueno, me acuerdo que antes estaba más chetado el cofre Al comienzo, no sé si lo recordarán cuando salieron estos cofres iniciales Más bien dicho, cuando salió todo el tema de los cofres aquí en Monster Legends Yo empecé una serie empezando desde cero Que la pueden checar aquí en el canal, bastante genial Y pues en el cofre inicial te tocaba legendario Y a veces no solamente un legendario Te pueden tocar hasta dos o más Había gente que se hinchó ahí Nada más comenzar el juego le tocaron dos legendarios O tres, no, la verdad tres ya es demasiado Pero dos legendarios sí había imágenes que les había tocado Ahora, nerfearon el cofre inicial Y pues rara vez te toca un monstruo legendario, ¿no? Antes era 100% asegurado que te tocaba por lo menos uno Así que bueno, yo creo que por eso Julián Se está pensando en gastar estas gemitas o no Y pues mejor no Mejor no A ver, venga, ya vamos a lo que realmente nos interesa por aquí Vamos a abrir el pack de metal A ver que nos tocará Venga, vamos allá Se viene Julián, se viene Mucha suerte Te deseo mucha suerte Que te toque algo genial por aquí Ahí está, ahí está Y tenemos un fabuloso Sentinel Bueno, tenemos a Sentinel Que es un monstruo bastante interesante De hecho tiene creo que una posesión grupal O posesión, este, bugueada No me acuerdo Es una posesión especial, ¿verdad? Aplica reiniciado o algo así Es un monstruo bastante útil Y que también no es muy común, ¿eh? O sea, yo no he visto gente que lo ocupe mucho Pero la verdad yo me he encontrado uno que otro Y es bastante bueno Sinceramente me hubiera gustado que te tocara un monstruo rankeado Pero, o un VIP Pero este no está tan mal Seguro te va a servir Estoy seguro Sí, sí, sí De ellos sí Te lo puedo asegurar Y pues también te tocaron 20 células de metal Y 5 de Elementium Para que lo puedas rankear Bueno, la verdad es que no Pero de algo a nada Yo creo que te fue bastante bien, ¿eh? Así que bueno Vamos a darle recaudar Y pues vamos a ver Si no tienes a este monstruo En una de esas ya tienes a Sentinel Aunque yo estoy seguro Que no lo han dado prácticamente en ningún evento Bueno, bueno Aquí me parece que no hay internet ¿Qué pasa aquí, Julián? No te habrás metido en la cuenta Antes de que yo te avise Que ya puedes entrar, ¿verdad? Porque me puedes sacar aquí en medio del video Y quedaría algo muy gracioso Bueno, aquí está De Sentinel Bueno, aquí tienes Tienes bastantes monstruos interesantes Tienes a Prince Charlem Con... a ver Al Príncipe sin Encanto Con una estrella A Fatid A Gangsterosaurus A la General Tetis Y también ahora tienes Un de Sentinel Yo creo que lo que te falta Ha de ser Habitats O dinero No, dinero tienes bien Para comprarte unos Habitats Sí Pero bueno Yo te recomiendo Que saques de ahí A la General Tetis O no sé A este fabuloso Sentinel Para que lo puedas probar Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Espero que te haya gustado Tu fabuloso Premium Y pues ya saben Si les gustó el video Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad se los agradezco muchísimo También les agradezco mucho El apoyo que le han estado dando al canal Este... A esta clase de videos A este sorteo Y pues tranquilos Que se vienen más Así que sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao